Fue entregada a una menor de edad a su familia en Coautla luego de ser repatriada desde Estados Unidos. Conforme a los lineamientos legales, el sistema DIF municipal de Coautla, a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, realizó los trámites pertinentes para que su llegada fuera de manera segura. En coordinación con el Servicio Nacional de Migración, Delegación Chihuahua y el DIF de dicha entidad, fue posible la reunificación familiar de Yoselin. La adolescente en días pasados salió del municipio de Coautla para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica indocumentada, pero fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas e inició el proceso de repatriación. La titular del sistema DIF, Minerva Rivera García, entregó personalmente a la menor a sus familiares. Yoselin fue recibida en el aeropuerto de la Ciudad de México por la Delegada de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF Municipal de Coautla, quien estuvo acompañada de la titular del área de Psicología. Desde la región oriente, informó Dulce Valdepeña.